Let's be friends! Wow! I don't wanna leave! Bueno, hola a todos, que tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al primer episodio de una nueva serie de zombies que va a ser el desafío de dos cajas, que, bueno, como su nombre indica, consiste en tirar dos veces de la caja y sobrevivir el mayor número de rondas posible con las dos armas que te toquen. Entonces, vamos a jugar solamente los mapas de Black Ops 1 y Black Ops 2. No jugamos por la Dwar, pues porque hay unas versiones en Black Ops 1 de sus mapas que son prácticamente idénticas, pero con un motor mejor y que me va a permitir sobrevivir un poquito más, así que vamos a jugar esas versiones. Y Black Ops 3 en adelante me da la sensación que ya no es tan divertido ese desafío porque son mapas mucho más destinados a buscar las armas y todo ese tema en plan conseguir los bastones de Origins, la KT4 o los arcos o lo que sea, entonces pierde un poco la gracia y que solamente vamos a jugar Black Ops 1 y Black Ops 2. Y Black Ops 2 ya empieza a llegar al punto de... Es que no, porque mapas como Mob of the Dead o Origins ya se pasan un poco en ese aspecto. Entonces, reglas que va a tener el desafío. Bueno, vamos a empezar y hacer por orden cronológico, entonces empezaremos por este. Técnicamente Black Ops 1, este mapa salió a la vez que Moon, entonces debería ser de los últimos que juegue, pero bueno. Fijamos que es el primer mapa, ya que es el primer mapa realmente históricamente de todos los juegos. Fijamos que es el primer mapa y después ya iremos por orden real. Haremos primero los de World of War de la versión de Black Ops 1, luego los de Black Ops 1 por orden, luego los de Black Ops 2 y... ¿Qué haremos con los minimapas en plan pueblo, estación, granja? No tengo ni idea. Posiblemente no los haga, porque si no me parece un poquito sobrarse, hacer esos mapas. Pero... quizás yo me aburro y los termine haciendo, en función del tiempo que me de... ¿Ahí? ¿Dónde aquí ya? Madre, ha venido rápido de aquí. Ah, es uno de los que corre. Ehm... y bueno, este episodio no creo que dure mucho. Vamos a intentar coger un poco de... de pasta por aquí. ¿Aún faltan zombies? Dios mío. Este mapa es horrible para los spawns. Ah, hola. Eres tú, ¿verdad? Sí. Como veis me ha guardado las balas, eh... porque no me iba a dar... No me iba a dar para abrir estas dos puertas y tirar de caja una vez. Entonces ahora... ahora ya sí, eh... Vamos a gastar un poquito las balas. Y a ver si se acelera un poquito la cosa. Hace mucho que no juego Nuts. Entonces, eh... No tiene... No tiene perks, eh... En los mapas que tengan perks sí que tendría permitido usarlos. Pero lo que no puedo utilizar bajo ningún concepto son... Eh... Espérate, por aquí... Y ya... Son, eh... Aquellas cosas que me ayuden a matar y que no sean... De la caja, salvo lo que me den al principio. A ver si llegamos a 1800... Si no hay por aquí alguno ya. No, me había parecido que sí, la verdad. Venga, tío. Vale. Vamos a hacer las tiradas de caja. Bien. RPK. Y... Esta es bastante buena para matar. Y ahora una con un poquito de movilidad. Bueno, no fall. Podría ser peor. Este mapa, ya os digo que no espero sobrevivir mucho. Mmm... Los perks van a estar permitidos, pero cosas como el tomahawk de modo de... Eh... Los arcos, los bastones, la Bloomberg at gratis... Todo eso no lo puedo conseguir. No lo... No puedo cogerlo. Y pack a punch. Yo creo que sí, porque al final voy a estar usando las mismas armas de la caja. Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser... Meternos aquí, en el sitio de sobrevivir. Y aguantar hasta que aguantemos. Tampoco... Si me empiezo a ver malo, eh... Bajo abajo y empiezo a juntar, pero... Así de primeras... Me da la sensación de que el factor limitante... Es que voy a ir abajo directamente. Ya se puede campear igual de bien. Eh... Mira, este vino ya morriendo. Atina, por favor, Víctor. Luego... Mira que la he provocado yo, Adrede. Pero me ha asustado... Vale. El factor limitante va a ser la munición en la mayoría de mapas. Eh... Trampas tampoco puedo usar, por cierto. O sea... Obviamente no puedo hacer trampas, pero no puedo utilizar las trampas eléctricas y cosas por el estilo. Porque pierde la gracia. Si me voy a Kino... Y me toca... La espectre... Y la comando. Y... 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 Y me pongo a... A usar la trampa eléctrica, pues... O la trampa de fuego, pues pierde la trampa... La gracia. El desafío. Porque puedo hacer, básicamente... Rondas infinitas con eso. La gracia es sobrevivir con las armas que te tocan y... Las trampas quitan eso. No viene nadie. Vamos. Este respawn de aquí es mortal, tío. Siempre que falta algún zombi... Viene de este spawn. No debería gastar munición en hacer reventar los barriles, la verdad. Pero... Ah, estos me revientan, pecho. Ese de ahí, sí. Eh, supongo que me tengo. Ah, está sonando la música. Jejeje. Me pregunto si estos barriles hacen daño infinito. La verdad es que no tengo ni idea. Ah, yo creo que no voy a comprar el Quick Revive tampoco porque... Quiero decir... Se alargaría... Se alargaría... No debería haber cogido el marquillo. Pero no. Se alargaría innecesariamente algo que... Eh... Tiene la gracia de ser algo que es un... Un desafío complicado. Y claro, si me doy vidas extra... Eh... Como que eso se perdió. Pero bueno, yo creo que aquí una ronda... Con estas armas... Una ronda... Doce, trece... Se puede conseguir fácil. Ahora moriré en la siete porque soy imbécil, pero... Una persona... Con habilidades motrices normales... Eh... Es no como yo que... Soy un poco tonto y demasiado confiado. Estoy perdido. Ay... Ok ¿Por qué no? Bien Me ha rayado muchísimo Muy bien Me voy a poner a cámara lenta en ese momento A ver si me acuerdo de poner la cámara lenta en edición Porque O sea, empieza a haber una sombra de esto Que se buguea un modelo o algo por el estilo Lo típico, vamos, nada raro Pero no me esperaba que se quedase Es la primera vez que me he pasado algo así en zombies Fíjate Mira una munición ¿Por qué no? ¿Ronda 7? ¿Puedo comprar el cozo otra vez? ¿En Black Ops 3 hay una radio aquí o es por aquí? No me acuerdo nunca. La versión de Black Ops 3 no me gusta, porque si le añades bebidas deja de ser nada. A mi me da esa sensación, por lo menos. El no tener bebidas es la gracia de este mapa. ¡Que sí! ¡Que es porque era el primer! Y entonces igual ni se les había ocurrido o no habían puesto los recursos suficientes para... No habían pensado que iba a ser algo a lo que darle tanto pensamiento. Quiero decir, como guau, vamos a añadirle un sistema de ventajas... ¡Vale! ¡Vale! A ver si somos capaces de aguantar este Kaboom y matar un par de zombies. Ronda 8 y con el Kaboom yo creo que nos vamos a ir a ronda en un 8 bastante avanzada. Fácil la 9. O sea, no 9, porque no vamos a matar a la ronda entera, pero... A ver, tampoco puedo quedarme mirando a la ventana. A esta ventana le tengo que echar un ojo. Así es como subí hasta la ronda 20 y pico en Black Ops 3. Eh, obviamente, eh... Con titán y con todo, pero... Pero, en plan, vigilando los que te vienen recto. Y esta ventana se aguanta bastante bien. Claro, también es verdad que lo tengo yo aquí. Vale, a dar vueltecitas... Vamos a darle una vuelta por aquí... Vamos a darle una vuelta por aquí... Perfecto. Se está empezando a complicar. A partir de la ronda 10 vienen todos corriendo. Esta puerta no se debería abrir jamás de los hamases, por cierto. Así como dato para... Para quien no haya jugado este mapa después de... ¿Cuántos? 15 años. Pues esta puerta no se abre. No es mala la pal, la verdad. Es un arma bastante, bastante... Eh... Impravalorada. Me acabo. Había conseguido salir. Noooo. Joder, me ha abierto el hueco justo Pero bueno, no está mal Ronda 9, bastante satisfecho No he llegado a usar la RPK porque ha sido un poco tonto Pero... Ronda 9, a ver ¿En este juego no le ha reventado la cabeza a los zombies? Sí, esta es la ronda de la cabeza Pero bueno, este ha sido el primer episodio Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Un saludo